Para regular las medidas de seguridad en los balnearios del estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha iniciado un programa de verificación a efecto de garantizar la tranquilidad de los visitantes durante la próxima temporada vacacional. Bueno, está avanzando, está avanzando y hay un buen porcentaje de los que no cumplían, ya tuvieron buen tiempo para regularizarse, sobre todo en capacitación y señalética. Para nosotros es importante que tengan su capacitación y que estén bien, bien preparados en cualquier situación de emergencia. Y más en los balnearios donde hay concentración de todo tipo de gente, puedan ellos solventar, sean los primeros respondientes a cualquier llamado en el momento y salvar vidas mientras llegan la asistencia. El coordinador estatal Antonio Caldera Alaniz detalló que se revisa que estos centros cuenten con extintores, botiquín, salvavidas e incluso que los trabajadores estén capacitados no solo en primeros auxilios, sino también en rescate acuático y reanimación cardiopulmonar. Sí, estamos trabajando con los municipios en la información, estamos recabando también la información de sus programas internos de algunos balnearios o algunos ya cumplen y debe de estar todo listo antes de Semana Santa cuando se incrementa el aforo de las personas que van a la recreación, sobre todo a los balnearios. Pero no solamente en esto estamos trabajando, también lo estamos haciendo en los cuerpos de agua, en las presas, bordos y estanques donde se estarán haciendo recorridos para que exhortara a la población no ingresar a nadar, ya que el agua en Zacatecas o el agua en los cuerpos de agua son frías, turbias, cero visibilidad y hemos tenido algunas desgracias en esa área. Este tema se ha vuelto una prioridad debido a que la presencia de visitantes de estos centros recreativos ha incrementado. Muy caluroso en la región sur, ha llegado hasta 40 grados centígrados en lo que es Mesquital del Oro, García la Cadena, 39 grados en Tepechitlán. Tepechitlán y el promedio en la zona metropolitana se alcanza a 25, 26 grados centígrados, la mínima de 5, pero bueno ya se está sintiendo pues este cambio brusco de temperatura donde ya debemos de tomar también medidas, sobre todo para golpe de calor, isolación, desmayo y medidas preventivas para no estar expuestos a los rayos ultravioleta, para no tener enfermedades propias de la piel. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.